Un golpe no puede ser de la mañana, de la medianoche a la mañana, eso no puede ser, esto ya estaba planeado. Y el golpe de Estado el que lo causó fue Micheleti porque ella tenía planeado todo con Pepe Lobo, todo eso, para que sacaran al mes de su casa. Ese golpe lo venían preparando, inclusive el día jueves 25 de junio en una reunión de diferentes sectores sociales con el presidente, supimos y lo comprobamos de que el señor Micheleti estaba reunido con el Estado Mayor Conjunto del Ejército. ¿Hasta qué punto tenía infiltrado su propio aparato administrativo? ¿Quién sacó papel membritado de la Casa Presidencial para redactar la renuncia? ¿Quién le puso el sello? El sello solo puede estar en el escritorio del señor presidente. Una carta supuestamente dirigida a Gorileti. El mismo Gorileti hizo la carta, ¿ves? El Gorileti, presidente del Congreso. Y aquí dice, señor presidente, dada la situación política polarizada que se ha presentado. Cumplo con el deber de interponer mi renuncia y gobierno efectivo a partir de esta fecha. Con mi renuncia espero contribuir a sanar las heridas del ambiente político nacional. Atentamente, José Manuel Zelaya Rosales, presidente de la República de Honduras. ¿Usted renunció? Yo nunca he renunciado ni nunca voy a usar ese mecanismo cuando he sido presidente electo por el pueblo. Ya los ricos, las familias más poderosas de este país ya se enmascararon, son golpistas. El gobierno del presidente Zelaya fue apoyado por el sector privado. Lo que hizo en esta transición que existió apoyada la ley dio como resultado un nuevo presidente que lo estamos apoyando. Yo he llegado aquí por una sustitución constitucional. Ha sido un golpe militar, no teníamos otro golpe militar en la región desde los lamentables hechos de abril del 2012 en Venezuela. Si el sistema interamericano se limita a proteger la democracia en las urnas, pero no le da seguimiento a un buen gobierno, de nada servirá el reaccionar tardíamente frente a ellas. Que no hay golpe de estado. Que eso no fue un golpe, es lo que dicen ustedes. ¿Por qué están diciendo que ha habido un golpe? ¿Dónde están los militares? Golpe de estado es cuando los militares hacen uso de la fuerza sustituyendo a un presidente. Sepa el señor presidente constitucional de la República que nosotros estamos unidos en un solo bate de voluntades. Allá hay gente que viene de afuera y la van a agarrar. Ya se deshizo la manifestación, ya no tienen por qué seguirnos, hombre. Nos mandan a seguir para mandarnos a matar a este gobierno dictador de goriletes. ¡Estudiantes! 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 ¿Estudiantes! ¡Estudiantes! 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 Cierra ya! Ahí me llevan preso. Porque quieren ellos nada más. ¡Estudiantes! ¡Estudiantes! ¡Basura! ¡Dame a golpearla! Me llevan porque no tengo la puneta. Solo porque no tengo identidad me llevan. Es un delito. Estoy seguro que en las próximas horas estaremos informando aquí de este mismo avión, de esta misma aeronave, estaremos informando de nuestra llegada a la capital de Honduras, de Nacigarpa. Realmente ellos están impidiendo el aterrizaje, no autorizan, no están amenazando por plantarnos aviones de la Fuerza Aérea y pusiéramos obstáculos en la pista, para que no pudiéramos hacer el aterrizaje en la pista. ¡Hombre de mártires! ¡Genia de libertad! ¡Sangre de mártires! ¡Genia de libertad! ¡Si hay opresión, habrá revolución! ¡Si hay opresión, habrá revolución! ¡Si hay opresión, habrá revolución! ¡Asesinos! 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 ¡Saluden a su comandante! ¡A su comandante asesino! ¡Aquí está su comandante asesino! ¡Saluden! ¡No es que nos invitamos a que escuchemos el programa de la resistencia contra golpes! Marcha de la resistencia hacia Cegucigalpa y San Pedro Sula a partir del miércoles Celaya prepara viaje a México Los gringos lo querían fuera de Nicaragua Estoy muy encantado de darle la bienvenida Y hoy inauguramos este espacio de radio Como la voz, el grito y la propuesta del Frente Nacional Mencionemos al compañero que asesinaron en Alauca En el puesto del ejército Exactamente Pedro Pablo Hernández Y nos dicen también que hay una compañera en San Pedro Sula que no aparece en ninguna celda Está como desaparecida En San Pedro Sula hubo más de 50 personas detenidas esta tarde El Frente Nacional, Juan, ¿quiénes integran el Frente Nacional de Resistencia contra el Gol? Todos los sectores sociales, la población hondureña en general Personas que nunca han estado en ninguna organización Hoy están con nosotros en el Frente Nacional de Resistencia Popular Resume un líder estudiantil de la Universidad Pedagógica Primero hay que tirar a los golpistas Luego traer al presidente Celaya E inmediatamente después instalar la Asamblea Nacional Constituyente Hay un mensajito de Locutío, Villasanta, Daní Es una montaña Una montaña ya Dice, lo estamos escuchando Y otro mensajito que dice Están inaugurando el programa de la Resistencia Oiganlo Recordamos al pueblo hondureño A incorporarse a partir de mañana A la jornada de Resistencia a nivel nacional En todo el país La Resistencia continúa mañana extremadamente después de terminar ¡Volver el paísbeo! ¡Volver el paísbeo! Hola, Portland ¡Volver el paísbeo! ¡Volver el paísbeo! ¡Volver el paísbeo! ¡Volver el paísbeo! Todos los días venimos Todo lo que nos convoca Y andamos Porque somos el pueblo es pueblo ¡Y nadie nos paga! Tenemos más de 39 días de estar en la lucha, pero ya hoy tomamos más fuerza con las demás organizaciones y ya tenemos paralizado el Servicio de Salud a nivel nacional. Todos los países estamos aquí. Mañana viene la mayor parte del sector magisterial de los otros departamentos importantes del país. Nosotros jamás vamos a desmayar hasta que vuelva Manuel Zelaya Rosales. Todo el mundo es consciente que los Estados Unidos tenían información del golpe y que están representados por personas con nombres y apellidos concretos, Reich, Noriega y otros en Washington y que no ocultan su animosidad, su hostilidad al gobierno de Honduras, al gobierno que representa el presidente Zelaya. Estados Unidos ha actuado con una doble cara, la cara golpista apoyando a los golpistas y la cara diplomática que se expresa en este seno de la OEA y en otros foros. Y suerte que el golpe no lo hicieron cuando estaba Bush, porque si lo hacen cuando estaba Bush, olviden, esa resistencia no sirviera de nada, ya estuviera bien asentado el golpe, porque Estados Unidos no está jugando doble juego. Estados Unidos nos quisiera ayudar, en un día saca a los golpistas, para que el norte fuera el sur. Ellos serían los mojados, no nosotros. Ellos serían los mojados, los 102